Ahora si, devuelven el episodio de la historia Chicos, chicos Ay, ay, ay Dios mío ¿Aún no me van a creer esto? Páres, cálmate Bien, bien Estaba hablando con Petty Richmond Y él me dijo que Danny Chaswick Le dijo que su hermana, le dijo que las niñas de nuestra clase Tienen una lista que evalúa la apariencia de los niños Del más lindo o más feo ¿Saben? ¿Y quién es el más lindo? No lo sé ¿Sabes quién es el más feo? No lo sé Escucha, de niñas Ellas no dejan que nadie vea la lista No pueden hacerlo ¿Quiénes son ellas para juzgarme? ¿Las evalúan solo por la apariencia o también por la personalidad? No solo la apariencia, me salvé ¿A quién le importa si ellas hacen esa estúpida lista? Las niñas siempre la hacen Kyle tiene razón, hay cosas más importantes Dices eso porque sabes bien que eres el último en la lista Puede que sea posible Para mí, el más guapo de todo sopar Por el momento es Kenny Kenny seguramente es el más guapo Porque recuerden Este consejo lo escuché La persona que se cubre la cara O tiene una capucha Siempre va a resultar ser más Ser el más guapo de la serie Así que Kenny seguramente es el más guapo El siguiente tal vez sea Stan Por último, Karmant obviamente Oh, por favor No lo creo, Craig Ellas me ven más sexy que tú ¿No crees que el barril de grasa sea el último? No, porque saben que no soy gordo, sino fuerte Seguro tú sí estás al final por tener los dientes odidos O Kenny, por pobre Ah, chinga tu madre Kenny es el más guapo Kenny, admítelo Las mujeres no quieren comer comida chatarra todas las noches ¿Crees que piensen que soy el más feo de la clase? Si es así, mis padres me castigarán ¡Basta! ¿En realidad les importa lo que esas niñas dicen de nuestra apariencia? Sí Bien, bebé, a ver la lista ¿Qué? ¿Sabes de qué hablo, puta? La lista donde evalúan la apariencia nuestra No es para que la vean los niños Es una lista secreta de las niñas Craig es el último, ¿no? O Kenny Solo comerían comida chatarra con él ¡No te lo diré! Además, yo no tengo la lista Sino Nelly Y Nelly jamás te dejará verla Chúpatela ¡Vete al carajo, hija de puta! Bien, creo que las niñas no nos dejarán ver la lista ¡Que se jodan! Somos hombres Pensaremos algo Bien, eso sabemos La tipa es Nelly, esa que tiene la lista, ¿cierto? La guarda en una carterita y necesitamos un plan para obtenerla Es lo que yo llamo operación imposible que falle Genial Mañana a la 1pm Nelly irá rumbo a la clase de la escuela Es el momento de actuar Mientras camina por el pasillo 3 Craig estará listo para distraerla aquí Cuando se detenga y se dirija a Craig en el pasillo Butters Correrá a patearla en las bolas Muy bien Ah, creo que el plan va a fallar porque Yo que sepa No soy muy experto en las mujeres Pero Yo creo que las mujeres no tienen bolas, ¿eh? Es que tampoco Es que te conozca a muchas mujeres Pero Creo que las mujeres no tienen bolas Creo nada más No estoy 100% seguro Cuando le patee las bolas Ella caerá al piso soltando su bolso Y Kenny entrará al pasillo 3 Delta Y lo agarrará ¿Entendieron? Vamos a ver si funciona ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh no, Mothers! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste eso? Ah, ah Esa técnica no funciona con las mujeres ¡Ey! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Corran, corran! Nuestra misión falló Pero aprendimos mucho Primero Que las chicas no tienen bolas Eso es cierto ¡Oh! ¡No! ¡Pobrecito! Es que Bodders siempre recibe El peor castigo Le rompieron el brazo Ese moretón Pobre Bodders Muy bien Nos vamos al plan B Uno que llama Operación Imposible Fallar Por segunda vez Cuando Nelly salga De la cafetería Kenny la sorprenderá Y escupirá al piso ¿Qué es si las niñas Guardan sus bolas Dentro de sus parrillas? Bueno Ya hablamos de las bolas De las niñas ¡Atienden! Primaria de South Park Segundo plan Tiene sus apariencias Ah sí ¿Soy el segundo? ¡Wow! ¡Vamos! ¡Quiero ver! ¡Por favor! Bodders ¡No! ¡Qué hijos de la chingada! ¡No! ¡Pobre Bodders ¡No! ¡Pobrecito! ¡Oh Dios! ¡Yo soy el 11! ¡Yupi! ¡Número 11! ¡Mira eso! ¡Soy más buen mozo que tú! ¡Ah! ¡Ok! Yo pensé que el 11 Era el último Pero no ¿Eh? ¡Fran! ¡Karmante el 15! ¡Holo verga! ¡Tú culón! ¡Eso es pura mierda! ¡Kenny el sexto! Bueno El sexto Mejor el séptimo El séptimo no está nada mal ¿Eh? ¡Kenny! Yo lo pondría más arriba Porque Kenny es God ¡Woohoo! ¡Ay sí! ¡Gran cosa! ¿Se siente mejor? ¡Klan es el más lindo de la clase! Luego Tolkien Y Stan Y último es Francis Carmen Y ¡No! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡No puede ser! O sea ¿Me estás diciendo Que Carmante es más guapo que Kael? Uy ¿Qué pedo que tienen? ¿Qué pedo tienen las niñas? ¿Están miopes o qué? ¿Yo? ¡Eres el último! ¡Ja ja ja ja! ¿En serio? ¡Sí! ¡Mira tú mismo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Carmen ¡Tú eres el penúltimo! ¿Y? ¡Estoy mejor que él! ¡Soy más lindo que Kael! ¡Sí! ¡Soy más sexy que Kael! ¡Más sexy que Kael! ¿Soy el último? ¿Último? Oye Es una lista estúpida ¿Recuerdas? ¿Fui elegido como el más feo de la clase? ¿Qué importa lo que piensen las niñas, no? No, güey Aunque digas eso Es importante Pobre Kael No quisiera ser Kael En estos momentos ¡Auch! A la madre Mamá, papá No soy el más feo de la clase Es Kael Plorovski ¿Cuánto me alegro, Butters? Eso es, campeón No pií No Bien Bueno, por lo menos me alegro por Butters, ¿eh? No tendremos que castigarlo Kael ¿Qué te pasa? No has comido casi nada Las chicas de la escuela Hicieron una lista Y me nombraron el más feo ¿Qué? Eso es imposible Porque mi bebito es adorable Es lo que dicen todas las mamás Yo sé que no soy el más buen mozo del pueblo Pero no pensé que era el más feo No eres feo, Kael Eres mi hombrecito perfecto Eres igualito a tu padre Oh, ¿me parezco a él? Pero con la nariz de tu madre ¡Ah! Kael, tú eres buen mozo Y perfecto por donde te miren Ay, ay, sé muy bien esto ¿Yo soy feo? Si creen que soy feo Lo menos que pudieran haber hecho Era decírmelo ¡Ah, güey! Yo se los juro Y apuesto que Para mí Kael no es feo, ¿eh? El más feo de los cuatro Que sería Stan, Karmant, Kael y Kenny Es Karmant, obviamente Karmant es el más culero ¿Pero Kael? No, no, no Kael es... Bueno, tampoco es el más guapo, obviamente Pero feo, feo, no es, ¿eh? ¡Kael, regresa aquí! ¡Oh, pobrecito! Yo soy más lindo que tú Hijo de la grandísima chingada Ellas creen que soy más lindo que tú, Kael Oye, Kael ¿Me escuchas? Piensan que soy más sexy que tú ¡Kael! ¡Kael, soy más atractivo! ¿Kael? Klai, ya es hora de dormir Este es el más guapo, ¿verdad? ¡Ey! ¿Cómo les va? ¡Uh! Es verdad El ego que le va a subir a este niño ¿Cómo te va? ¡Eh! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Primaria de South Park ¡Eh! 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 ¡Eh Pues Abraham Lincoln era súper feo también. ¡Y mira lo que logró! ¡Ánimo, amigo! Obviamente dices eso porque eres guapo, hijo de la... Es que hay personas que a Abraham me caen mal, pero estos son los más culeros, ¿eh? ¡Hey! ¿Cómo te va? ¡Ya, Bodders, por favor! ¡Deja de estar chingando! ¡Lino! ¡Qué orejas! ¡Qué ropiza! ¡Boros, no seas malo, viejo! ¡No es su culpa ser feo! El otro tampoco ayuda, ¿eh? Kyle, iba a sugerir que quizás deberías compartir con los feos en la escuela. Porque si andas con ellos no sobresales tanto, ¿cierto? ¡Bien! ¡Oh! ¡Hola! ¿Vas a comerte el pepino? Ok, estos niños son raros, ¿eh? ¡Bien! ¿Pudieron devolvernos el balón? ¡Está allá donde los niños feos! odio venir a la escuela me enojo mucho si a veces quisiera incendiarla que se quemará completa toda la escuela no sabes que que se jodan no somos feos todos los tomas no quizás necesitemos un pequeño cambio en la imagen una transformación y si como tú quizás sólo deba soltarte el pelo y ver cómo te ves en esos lentes ah yo soy igual que el de lentes lo lamento pero si me quito los lentes mis ojos se reducen un chingo y no policía no sé si es mujer o chico ya no sé nada mejor ponte los de nuevo es muchísimo mejor y me encanta esa canción wendy pudiera hablar contigo claro están solo un momento crees que le ruegue que vuelva con él no no es tan agradable sorpresa pensé que no me hablarías nunca más si quiero hablar contigo sobre esa lista que hicieron cuál hacemos lista siempre la que evalúa la apariencia de los chicos le ha hecho mucho daño a kyle porque lo eligieron el más feo yo personalmente no lo elegí yo voté por edith carman pero muchas niñas seguro pensaron no fue decisión unánime no pudieran cambiarla cambiar la lista tienes idea del trabajo que requiere no comprendes lo importante que son para nosotros esas listas no es algo que hacemos casualmente hay un protocolo podríamos hablar con las otras chicas y preguntarles por qué eligieron a kyle está bien voy a tratar de incluirte en la próxima reunión pero no será fácil la madre la reunión de listas de hoy comienza rebeca tienes la palabra si a ustedes les parece yo sugiero que continuemos con la lista 47 de cuál chica tiene el bolso más lindo tiene su propia organización y todo y bueno buenos pósteres por si acaso rebeca propone seguir con la lista 47 de están todas de acuerdo muy bien considerando quién tiene el bolso más lindo mil y tiene la palabra si les gusta la idea me gustaría decir que el bolso de jennifer es el más lindo mucho más lindo que el de teresa no se puede discutir que el bolso de jennifer es más lindo que el de teresa eso no lo hace el más lindo el comité tiene decidido que nada con rayas puede estar entre los cinco bolsos más lindos estrella y sol el wendy tiene la palabra si les gusta la idea quisiera sugerir que discutir la lista de la semana pasada otra vez que fue hablar en serio de hacer la lista de la semana pasada bien bien ven ante el borde del arco iris adelante me parece que quizá eligieron algo apresurado al niño más lindo tú crees ser el número uno no debe saber que ninguna lista se hace apurada en ese comité no quiso decir eso quiere decir que tal vez deberíamos sobre abrirla y discutirla no puedo por ley aceptar que una lista vieja se investigue pero si encuentras una razón válida para este estudio la revisaré es algo atractivo para todas muy bien la madre de las chicas están muchísimo más organizadas que muchos de muchos gobiernos eh me huele pero es la verdad que estás pensando todo se ríen de mí quemar la escuela se burlan a mi espalda no pueden mirarme mi fea cara no vayas a quemar la escuela kyle quien dijo eso fui yo abraham lincoln sabes quien soy abraham lincoln soy abraham lincoln bueno el incendiar la escuela no resolverá tus problemas piensas que tienes las de perder por ser feo pero yo te mostraré todo lo contrario ven hay mucho por ver quiero que mires esto esta es nancy pinkerton de niña siempre fue considerada como la más bella niña de toda su escuela su niñez fue llena de elogios y todo lo tenía a su alcance los chicos le decían que era especial graciosa e interesante pero era solo porque estaba buena no fue hasta que cumplió los 40 años cuando su belleza se marchitaba uuuu muy buen pensamiento eh recuerden que la belleza no es para siempre pero chinguen su madre hay personas que envejecen guapos eh na 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 no estoy al 100% con esto he visto personas que de verdad son viejos y siguen siendo guapos na 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 que supo que era igual de interesante y especial que una sanagoria este es el nuevo hogar de tu nuevo y feo amigo llamado por ser feo no puede obtener nada tiene que esforzarse en ser alguien por si mismo pero su esfuerzo será recompensado en la adultez porque tendrá carácter de los chicos que están buenos pocos lo desarrollan como tu compañero kly ahora que sabe que es bien parecido no tiene que esforzarse en ser especial no Rebeca es una amiga yo quiero estar contigo hijo de la chingada no mames que maldito perro desde niño eh desde niño ya está cambiando de no son bárbaros es que es verdad eh lo que está diciendo es 70% verdad porque si eres feo tu tendrás que esforzarte un poco más para sobresalir pero ser guapo te trae un chingo de ventajas eh no 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 puedes conseguir una sugar mami te libras de cualquier cosa te vuelves millonario solamente porque eres guapo no bueno dice verdades a medias claro si te compraré zapatos su vida alrededor de las chicas hablando con ellas por teléfono y comprándoles zapatos puede que se case muy muy joven y no se de cuentas a los 40 años de que es un total idiota ya lo sabes kyle en realidad son los niños bellos los maldecidos pero no puedo esperar a ser adulto para ser feliz falta una eternidad debes ser paciente llévame a casa no quiero estar aquí más llévame a casa está bien what the fuck kyle debes pensar en lo que te he dicho no quiero no quiero que nadie me diga cómo sentirme pues eres tremendo como mierda uy que pasó que pasó supuestamente tenía que ayudarlo no terminar insultándolo no wendy un momento stan creo que descubrí algo solo mira esto en una consideración final de la lista de los niños más lindos siete niñas clasificaron a kyle solo con una estrella no tengo ni idea de lo que estás hablando wendy no tiene sentido es posible que rebeca hizo un error en el conteo de los votos para la lista final oh oh hola wendy hola rebeca aún tienes las tarjetas de votos de los chicos más lindos oh wendy esa lista ya está hecha lo sé pero creo que hubo un error hablé con seis chicas que dicen no haber votado por kyle matemáticamente debería ser el número bien tú debes dejar de indagar sobre eso wendy what the fuck qué está pasando acá jajaja ok entonces todo fue una mentira puede que no te guste lo que encuentres así que olvídalo y deja de hacer preguntas te acercas a un secreto que no creo podrás soportar literalmente es el maldito gobierno eh las chicas son el pinche gobierno si empiezas a descubrir cosas atroces te misteriosamente te suicidas con 50 cuchillazos por la espalda así salen las noticias joven se acaba de suicidar dándose 50 apuñaladas por la espalda misteriosamente mueren así olvídalo el gobierno no le gustó mucho la idea perretería el verdadero valor un tanque de propano seis latas de avivar llamas siete galones de kerosene de alto octanaje y una caja de esterillos bien eso es todo pequeño creo que será suficiente quieres ponerlo en la tarjeta de descuentos honorable señorita secretaria creo que un miembro del comité ha adulterado una de nuestras listas es un extenso estudio y resulta que nadie votó por clave para el más lindo del aula pienso que rebeca cambió la lista para hacerlo el primero porque había eso justo cuando se hizo la lista rebeca empezó a salir con clave lea las discrepancias aquí hay que rehacer esa lista no dejaste de entrometerte no mames es el pinche gobierno en versión sopar como que las chicas entren me temo que no pueden entrar wendy sabias wendy que el papá de clave es dueña de una zapatería muchas hemos querido estar con clave para tener zapatos gratis pero no podíamos porque no era popular nooo que desgraciados todas las mujeres son iguales todas son iguales me estás diciendo que votaron a clave para que sea el primer puesto del más guapo solamente para que les regalen zapatillas o zapatos no se que no mames lo usaron solamente lo usaron como usan a todos los hombres es terrible lo sabias los miembros votaron por clave y terminó como uno de los últimos por eso manipulamos los votos hicimos otra lista y respondimos la verdadera y justifican el salir con clave solo por zapatos como se atreven a aprovecharse de sus títulos se lo diré a bebé y haré que las echen del comité bebé quien crees que dio el permiso no bebé no ahora sale con clave nadie ama más los zapatos no mami latinoamerica es broma pero sospechoso sospechoso que sucede cuando las demás chicas se enteren que ignoraron sus votos piensas que te creerán a ti por encima del comité simplemente haremos otra nueva los mentirosos y tu seras la primera hazte un favor wendy olvídalo todo y manténse rata en la boca no me parece oh no corre dios mio hey niño has visto a Kyle lo hemos buscado y el tiene que ver algo esta incendiando la escuela que? dijo que quemaría la escuela completica venganza primaria de South Park los chistes crueles y las burlas llegaron a su fin estas felices eres tu el que me hiciste asi Kyle, Kyle, no no podrás detenerme Stan no sabes que se siente ser una monstruosidad deformada era una lista falsa Kyle no les atrajo mucho a las chicas tenemos la verdadera hasta aquí llegaron denme la lista wendy que pedo eh que pedo que pedo con Estados Unidos hasta los niños tienen armas lo venden como pan caliente o que pedo oye tiene de donde carajo sacó el arma si Stan que esta pasando se trata de zapatos Kyle querían zapatos y te hicieron trampa lo de Kyle fue pura casualidad al poner a kly tuvimos que poner a Craig de doceavo eso movio a jimmy hacia abajo y a jason hacia arriba y que numero hara yo lo comprometieron todo la integridad de la lista has visto estos zapatos wendy son increibles no importa que tan increibles son no pueden eh oh dios mio son preciosos wendy cierto tienen un cordon encima no es una correita wendy oh bueno pero no importa fueran muy lejos si no te hubieras portado como Sherlock Holmes no hubiera pasado nada nos va a matar no no claro que no solo trajo el arma para asustarlos ya es tarde bebe le hice un informe completo de esto a la policia todos lo sabrán por favor estas mintiendo ¿la policia? rindete bebe lo sabemos todo la lista fue arreglada Kyle Plotky no es el mas feo de la clase oh pelea de mujeres me encanta wendy no chinguen su madre lo van a matar verdad ¡Ay, Po! ¿Por qué? Habían pasado varios episodios donde Kenny ya no moría ¡Ay, hijos de chingados! ¡Hijos de puta! ¡Esperen! ¡Yo no hice nada malo! ¡Explícalo todo en la comisaría! Toma, Caen Pasamos mucho, pero finalmente verás qué número tienes Ok ¿Podrás soportarlo, Kyle? Seguro Abe Lincoln tenía razón No me gustaría saber que soy buen moza para ser un idiota de grande Abe Lincoln Stan, me encantó salir de nuevo contigo Siento como si hubieses cambiado de una manera increíble No, Stan, no caigas en esas mentiras Recuerda que ella te engañó con Token, ¿eh? No, no caigas en eso Son puras mentiras Stan, quiérete, mi rey, quiérete Increíble Sí, bueno Parece que muchas cosas cambian ¿No crees? ¿Están? ¡No! Recuerda que te engañó con Token Bueno, no, si es caro Bueno, bueno, me conformo Ay, qué buenos episodios, ¿eh? Pero bueno, chicos Al parecer Eso se dio todo Dos episodios increíbles El último estuvo potente Las chicas me recuerdan un poquito al gobierno de mi país Tristemente Pero a la madre Mucha corrupción Mucha corrupción en este mundo Seguramente nos volvemos a ver mañana Cuídense Adiós y te voy, bye Bye